Antes de nada agradecerle a toda esa persona que vino a apoyarme, a apoyar al equipo. Agradecer a los dirigentes por sobre todas las cosas. A mi mamá que vino de lejos a apoyarnos, a mi hermano y a mí. Por más que yo digo que su corazón se sentía dividido porque tenía que apoyarla a los dos, pero uno siempre decía si tenía que salir campeona. Así es la cosa de fútbol y contentísimo por el objetivo logrado. Se armó un plantel bastante joven pero bastante competitivo para lograr este objetivo. Exactamente y yo creo que Concepción tiene buenos jugadores, buenos jugadores. Se notó ahora menos refuerzo. Todos los jugadores locales se vio cómo pudimos sobrellegar este objetivo que es el campeonato. Antes de nada agradecerle a Dios sobre todas las cosas. Fue muy sufrido. No merecíamos, como le dije a otros medios tuyos, por esta institución pasaron hasta mundiales. No pudieron lograr el título y nosotros, los caras sucias, los pibes, llegamos a un título después de ocho años. Un plantel bastante joven precisamente que sacó mucha garra y por supuesto mucha técnica para lograr este objetivo. Sí, el año pasado también de paso para hacerlo de los dirigentes confiándonos nuevamente en este proceso. Que los jóvenes concepcioneros inculcaron sobre todas las cosas la disciplina. Teníamos un buen plantel. El año pasado por cosas de la vida se nos fue un campeonato y este año tuvimos nuestra revancha. Partido bastante difícil desde la noche de hoy. Partido muy difícil. Santo Rey también es un equipo muy dinámico de jugadores, muy técnico, muy rápido. Donde como el fútbol de salón concepcionero, muy de ida y vuelta, sufrimos hasta el final.